Serios, muchas gracias. Esta es una de mis canciones que compuse en 1958. 50. No, ¿qué es? Ya te digo, José María. Que no digas, ¿qué es? Que no digas, que no digas. Esta se llama Solo. Y la canto y la grabo a mi hermanita Baby. Y ahí la va a cantar para todos ustedes. Bravo. Solo, 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 solo No, no, no No quiero estar solo Dime si algún día volverás Pues no quiero estar solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo No, no, no No quiero estar solo Dime si hay, 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 hay Alguien más Pues no quiero estar solo Sabes muy bien Que no existe quien Que te quiera así Lo digo de veras Si es que tú te fueras No, 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 no No quiero estar solo Dime si hay, 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 hay Alguien más Pues no quiero estar solo Sabes muy bien Que no existe quien Dime si hay, 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 Si es que tú te fueras, yo no lo haría sin ti. Solo, 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 no, 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 no quiero estar solo. Dime si algún día volverás, pues no quiero estar solo, solo, no quiero estar solo. Dime si algún día volverás, pues no quiero estar solo. No, no quiero estar solo, solo, no quiero estar solo, solo, no quiero estar. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo.